Bueno, ha terminado con todo éxito esta Copa Ídolas 20-22 con triunfo para el Deportivo Cali. Buen campeonato. Cali, ¿balanza general de este campeonato con muy buen nivel con América, con Olimpia y con Mineiro? El equipo estuvo tranquilo, compacto siempre. Siempre supimos que teníamos que salir campeonato de este torneo. Quizás algunas veces no se nos dan las cosas, pero siempre tuvimos cabeza fría y afrontamos el torneo de la mejor manera. ¿Los partidos seguidos con el mismo rival? ¿En semifinal y en final? La verdad sí, supimos lo que hacía el rival. Quizás algunas cosas en las que fallamos, pero pues sacamos el partido adelante. ¿Supió de mucho para el nivel que tiene el Deportivo Cali para participar en esta próxima Copa Libertadores? La verdad sí, creo que este torneo nos aportó muchísimo porque aquí vemos los errores que hemos cometido. Y con eso podemos mirar y morar sobre eso para que en la Libertadores no nos pase. El grupo de Copa ya se está armando, ¿no? Sí, ya se está armando. ¿Y qué tal? Bien, el equipo muy bien, ahorita el equipo compacto, tranquilo y a mejorar. Bueno, Kelly, nos alegró saludarla. La felicitamos, un nuevo triunfo, un nuevo título para el Cali. Gracias, igualmente. Ahí está Kelly Caicedo en logros para contar. ¡Suscríbete al canal!